Está como que diciendo, a ver si me dan más. Así es, eh. Le estoy tomando video. Ya, ya, ya duró. Le estoy tomando video. Tiene el palito así en... Oye, y yo con las canchas de huevo. No, no te estoy tomando a ti. Ay, tú se lo está comiendo. Sí, míralo. Y se puso abajo de la mesa como que sintió que ahí era su... Sí, su casa. Ajá. Que se entiendan con este muchacho y que él cambien también porque es muy parrandero. Es muy amiguero. Y luego sabía que... ¿Y sabes cuál fue el problema? Uno de los principales, uno, uno de tantos, cuando se casó, digo, por el divorcio anterior, que ella le decía que ya dejaron a sus amigos.